Hola mi querido Leo, el día de hoy traemos la predicción de diciembre Mi querido Leo, este mes va a ser un mes muy generoso para ti Aquello que has estado concretando, esos exámenes, esas postulaciones laborales o para entrar en la escuela, en la universidad que tú anhelabas por fin ves sus frutos, disfrútalos, no tengas miedo tú eres súper capaz y por algo se te abrieron estas puertas y esta situación ok, si todavía no se termina de concretar desde noviembre esta situación del nuevo empleo o de la nueva escuela, ten paciencia, obviamente haz física y energéticamente todo lo que tengas que hacer para lograrlo y verás los resultados bien bien pronto ten fe, veo que el dinero te llega cómoda y abundantemente aunque si te acabas de mudar o acabas de entrar a un nuevo trabajo veo que estás con un poco de gastos, pero insisto fueron gastos buenos porque fueron para esta renovación, para esta mudanza, para este nuevo comienzo que te va a hacer muy feliz, entonces no te sientas mal aunque nada más haya ahora sí que como dicen para una latita de frijoles y una de atún, tú cómetelo lleno de felicidad porque este sacrificio que estás haciendo ahora, el próximo año va a traerte grandes, grandes recompensas disfrútalo, ok, a veces esas penurias son penurias sabrosas y ricas, disfrútalas en tu relación de pareja veo que las cosas están, hay un poco de pleitos, hay un poco de discusiones entonces trata de tenerle paciencia a tu pareja, como te decía desde el mes pasado veo que tu pareja anda con ciertos problemas personales que a lo mejor no te ha contado y por eso has notado su cambio de actitud y su cambio de estado de ánimo entonces sé paciente, sé tolerante, sé empático, pero sobre todo de nueva cuenta, háblenlo es muy necesaria la comunicación para que no hayan malos entendidos, ok si definitivamente tu pareja sigue cerrada y te está maltratando, te está ignorando muy saludable sería, vamos a regalarnos nuestra ausencia, ok a lo mejor sin terminar la relación, pero vamos a dejar de vernos unos días literalmente vamos a extrañarnos, a replantearnos la relación, a valorar, agradecer, perdonar y ya después, sí, después de unas semanitas sin vernos, cuando nos veamos nos vemos con más amor, con más alegría y con más gusto, seguimos con la relación y si honestamente en esas semanas me di cuenta que estoy más feliz solo, que mal acompañado y con tanto pleito y todo eso, también se super vale que nos demos una despedida amorosa llena de felicidad, de tranquilidad y sobre todo de perdón si no tienes pareja mi querido Leo, te recomiendo que este mes te mantengas tranquilo te mantengas estable, obviamente ya sabemos que tú tienes un glow, tienes una energía tienes un atractivo maravilloso y de que vas a conocer a mucha gente con este cambio con esta renovación, con esta mudanza y con todo lo que está habiendo vas a conocer mucha gente, pero te recomiendo que elijas con mucho cuidado a tu siguiente pareja y sé muy claro, porque veo que pudieras tener intimidad, una relación sexual con alguien que no es alguien con quien tú quieras tener pareja pero sin embargo esa persona va a tener esta confusión creyendo que sí que tú estabas interesado en algo más entonces, solo aclara bien esas cosas para que después no tengas ahí a un acosador o acosadora atormentándote, ¿vale? evítate ese problema, porque insisto, no veo que diciembre sea el mes para formalizar alguna relación o para conocer a alguien que ya de plano va a ser alguien formal y de por vida, no gente con la que divertirte, con la que pasar el rato, sí, genial, mucho, ¿ok? en el ámbito laboral, como te dije, las cosas se fortalecen, veo renovaciones, cambios el dinero te llega cómoda y abundantemente, aunque como te dije, te veo muy gastado por los cambios que vas a tener, en tu salud, por favor, cuídate de no tener exceso de comida por estas fechas y ten mucho cuidado con los lugares a los que vas a comer porque veo que ciertas verduras no están bien lavadas o la carne que te van a presentar en la comida no estuvo bien conservada y te veo con enfermedades gastrointestinales derivados, insisto, de una comida en mal estado entonces, en ese sentido, nada más te pido que tengas un poquito de cuidado, de precaución pero disfruta, disfruta, disfruta el próximo 2024 te vienen cosas maravillosas fortalécete en tu fe recuerda tu centro vuelve a nutrir todo aquello que amas hacer si amas montar a caballo, si amas andar en bici si amas, no sé, bordar, pintar, cantar, tejer encuéntrate a ti, fortalécete a ti, nútrete a ti, que no todo sea el trabajo, las obligaciones, la casa también retómate tú y tus hobbies y las cosas que amas hacer, ¿vale? bueno, te mando un fuerte abrazo, te mando mil bendiciones, muchos, muchos besos mi querido Leo, feliz navidad, un extraordinario año nuevo pásatela muy rico, que Dios te bendiga sonríe, 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 porque tu sonrisa es hermosa e ilumina el día entonces, sonríe mucho, mi querido Leo te recuerdo que te vamos a subir también las predicciones del año del año nuevo chino, de la numerología, etcétera por favor, mira también esos videos y mira también los videos de las predicciones de tus papás tus hermanos, tus familiares y sobre todo de tu pareja para que también entiendas por qué procesos están pasando todos ellos ¿vale? bueno, te mando un fuerte abrazo Bye!